Gracias al destino Después de tanto tiempo sin poderte ver Se siente bien tocar tu piel Y solo una mirada te hizo llorar Tú sabes que en tu vida no hay nadie más Vamos, vamos a amarnos Sin mirar atrás El tiempo perdido no regresará Vamos a amarnos Sin mirar atrás El tiempo perdido no regresará No regresará Omar No regresará Has perdido el olor que llevas en tu piel No se siente bien tocar tu piel Ay, qué lindo es mirarme en tus pupilas Tocar tu piel de nuevo otra vez Tan solo una mirada te hizo llorar Te hizo llorar Tú sabes que en tu vida no hay nadie más Vamos, vamos a amarnos Sin mirar atrás Sin mirar atrás El tiempo perdido no regresará Vamos, vamos a amarnos Sin mirar atrás El tiempo perdido no regresará El tiempo perdido no regresará No regresará No regresará No, no, no No regresará No regresará No regresará Gracias.